Es que mi Pepo, tú sabes que el desayuno es la comida más importante y la más alegre cuando tú estás aquí con nosotros. Ay, muchas gracias. Tú sabes que el desayuno, si alguna vez has preparado desayuno para muchas personas, es súper difícil. Sí. Y lo vamos a hacer bien facilito. ¿Qué tenemos? Bueno, es el chorizo este, es un chorizo que se usa para los desayunos, ¿no? Los encuentra donde están los panecillos y demás. Este es el regular, pero mira, viene con sabor a miel, a diferentes sabores, más picoso, menos picoso. Lo tengo aquí con un poquitico de cebolla y vamos a batir dos huevos. Dos huevitos. ¿Y es para muchas personas? ¿A poco sí? Sí. Y lo bueno que tiene, vamos a suponer, es muy importante comer proteína en la mañana. Para la energía, ¿verdad? No, y se necesita para los niños. Entonces, vamos a ponerle, yo le puse dos huevitos, pero le pueden poner cuatro, seis, ocho, todos los que ustedes quieran. Lo revuelves todo bien, lo cocinas y lo ponemos al lado para que se enfríe, porque lo vamos a poner en la masa. Pero ya que están los huevitos bien... Un poquitico de sal, pero no mucha. Cocinados, ¿ok? Y ya, ponlo a un lado. A un lado. Fíjate, tenemos este molde. ¿Tú sabes cómo envolver un molde? ¡No! ¡Qué! ¡No! Yo siempre... ¿Tú sabes por qué uso papel de aluminio? ¿Por qué? Porque es mucho más barato que fregar el... ¿El molde? El molde, seguro. O sea, eso ya lo necesita, bueno, sí, una limpiadita, pero no es tan difícil remover todo lo que se pega, ¿verdad? Por favor, mira, ya tenemos el tamaño del molde. ¡Ah, mira! Lo viramos, lo ponemos y ¡guau! Hasta técnica y todo, Pepo, ¿eh? Bueno, mi amor, yo soy así, todo técnica, es por la edad. Mira, ahora tengo estos panecillos, qué cómico, estos se compran ya hechos, ¿no? Sí. La misma cosa, yo siempre compro el de uno por dos, dos por uno. Dos por uno, cuando salen especial. Cuando salen especiales, este tiene mantequilla, el otro lo saqué del refrigerador, lo puse aquí, parece que las luces hicieron ¡pup! y explotaron solos. Ajá. Entonces lo vamos a poner, lo tengo, puedes usar papel para afinado, puedes usar cualquier tipo de papel que no se pegue, ¿no? O sea, prácticamente ya los pones ahí, los metes al horno y queda listo. Casi, casi, ¿no? Pero ya está preparada la masa, que yo creo que es lo difícil. Seguro, fíjate, es lo más difícil, lo pones aquí, lo unes todo. Creo que tengo uno escondido. ¡Uuuh! Mira, si se quedó. Míralo aquí. Entonces lo unes todo bien. Ajá. Tengo el rodillo. Si ves que el rodillo no rueda mucho, le puedes ponerse un poquitico de mantequilla. Esta mantequilla que viene en spray. Para que no se pegue. Para que no se pegue. Uy, ese es un arma mortal el rodillo. Uy, sí. ¿Tú lo has usado? No, yo no. No he tenido necesidad. Ay, no. Ese hombre se porta muy bien y que no se porte bien para que vea. Mira, la esparcimos bien. Ajá. Que alguien está, el rodillo volador, ¿será verdad? No lo puedo creer. Pues dicen por ahí, hay historias, leyendas urbanas. ¿De qué? Del rodillo volador. ¡Uuh! Entonces fíjate, a esta masa le puse queso. Ajá. Lo pones, ay, mira, yo creí que primero haces el pan y luego lo que es el relleno. Sí, haces el relleno, pero no pones el relleno hasta la punta. Hasta la, porque se desborda. Sí. Entonces lo pones nada más que en el centro, lo estoy haciendo rapidito porque tengo unos en el horno que están espectaculares. ¿Y el quesito cuándo va? ¿A lo último? El quesito se lo puse a la carne. Ya se lo pusiste a la carne. Entonces, utilizando el papel, lo envolvemos bien. ¿Un burrito? Más o menos, como un rollo, entonces lo unes. Si ves que se rompe, no importa, porque una vez en el molde, quedan perfectos. ¿Viste cómo quedó? Muy fácil, sí. Y aquí lo cerramos porque lo veo... ¡Uuh! 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 Con un cuchillo bien fuerte, lo picas, bien afilado, y vas poniendo, vamos a ponerlos aquí para que lo vean. Yo los pongo separaditos para que sean fáciles. Sí, porque se abren, ¿verdad? Sí. Ok. Pero, ¿sabes lo que le voy a poner por arriba? ¿Qué le vas a poner? Tengo una mezcla de mantequilla con miel. ¡Ay, mantequilla! ¡Ay, qué rico! ¡Mam, mam, mam, mam! Le ponemos aquí, los vamos poniendo, y tengo el horno, lo precalentamos a 350 grados. ¿Y por cuánto tiempo lo metes? Bueno, depende, porque tienes que vigilarlo. Unos 20 minuticos, una cosa así. Casi siempre es mucho más de lo que dice la receta. Voy a poner algunos con miel, otros sin miel, y los tengo ya en el horno, listos. Mira, prácticamente lo meten al horno, 350 grados, y salen en 15, 20 minutitos, lo chequean, y esta es la maravillosa idea de nuestro chef de PIN. Por favor, acérquense todos, muchachos. ¡Miren nomás! ¡Qué rico! El olor es increíble, acabadito de hacer.